3, 2, 1, go Tan solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quien se quedara a tu lado Y quien dará la huesta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar Pero pocas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar Con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto o nada cuesta tanto Como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto y así curo mi llanto Doy gracias a la vida por la familia y que son los de verdad Tic Tac suena el reloj y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de ti, ay Kion Disparalo, el resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el blog Tic Tac suena el reloj y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de ti, ay Kion Disparalo, el resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el blog